¿Sabes cómo se llama el aparato que tienes enfrente de ti? No. ¿No? ¿Y te imaginas para qué sirve? ¿Para escribir? Se escribía así. ¿Cómo la voy a poner? ¿Así? Así. ¡Ay, no se puede! Ven, Mati. Tú puedes. Ay, ya lo escribí, Mati, ya no puedo. Es un disco. Pones aquí y pones esto. Despacio. No sé. ¿Qué crees que sea? El ruido de música. ¿Una cámara? ¿Qué se la puede mandar a su mamá? ¿Cómo salió? Bien. Nomás bajaste la mano. Son videos de Disney. Hay que después sacar esto. Esto lo pones aquí y luego, pues, se ve en la tele. ¿Así? Un pedazo. Un teléfono. Pues a este le pondríamos una moneda. ¿Pero en dónde los mojo? ¿Dónde crees que vas? Aquí. A esta moneda de uno no cabe. Aquí. ¿Aquí? ¿Y por qué no se ponen los números? Pero, miren, pongo el número cuatro y no se ponen. Creo que les digo.